Cállate, calla corazón Tu gran tristeza Deja de sufrir por un amor Que se va, que se va Llora Llora si llorar es tu consuelo Llora que en el llanto suele estar El poder olvidar Ay corazón, qué tristeza Haberte perdido Ve que mi pena no tiene De medio Dios Cristo Pero tendrás que saber Que alguna vez el perder Más que perder es ganar Si el amor fue mentido Cállate, calla corazón Con tu gran tristeza Deja de sufrir por un amor Que se va, que se va Deja de sufrir por un amor Cállate, calla corazón Y qué tristeza Y qué tristeza Haberte perdido Deja de sufrir por un amor Deja de sufrir por un amor Que se va, que se va Que se va, que se va Deja de sufrir por un amor Deja de sufrir por un amor Deja de sufrir por un amor